Hola, mi nombre es Federico Durán, soy realizador audiovisual y soy sponsor de Apple, beta tester de DJI y sponsor también de Smooth Cure. Pues el mercado de ahorita exige demasiado en cuanto a calidad de imagen, el problema es que la gente tiende a quedarse con la idea de que solamente teniendo un tripo de cabeza fluida puede hacer tomas fluidas. Bueno, eso sí, que hay herramientas creativas que ayudan a generar mejores contenidos, mejor calidad en el contenido de maneras creativas, digamos así, la función creativa lo es todo, ya la función técnica pasa a un segundo plano porque ya ellos la están proviendo a un muy bajo costo o por lo menos precios muy accesibles. Yo comencé este proyecto en China, donde soy realizador audiovisual y fotógrafo y decidí empezar un proyecto en el cual muchos me decían es que trabajando con cámaras fotográficas o cámaras de video de alta calidad, se pueden sacar productos prácticamente buenos, solo con tener eso y ya. Entonces les dije, bueno, voy a trabajar con productos digitales portables. Ahí empecé a utilizar el celular solamente como la herramienta y a mirar qué opciones me daban, qué opciones digitales y nuevas tecnologías había para eso, para esa incursión tecnológica en el medio audiovisual portable. Entonces empecé a grabar solamente con la cámara videos y empecé a notar diferentes herramientas, digamos así, digitales dentro del celular que me ayudaban a hacer muy buenos productos. Entonces ahí empecé a grabar solamente con la cámara videos y empecé a notar diferentes herramientas en, digamos así, digitales dentro del celular que me ayudaban a hacer muy buenos productos. La idea era mostrar que era todo con la menor cantidad de inversión posible, que no hubiese excusas a la hora de simplemente salir y hacer, que debe ser la premisa de todo desarrollador audiovisual y realizador audiovisual. Salga y haga. Pueden ver mi trabajo en Instagram, YouTube, Facebook. Por último quería agradecer a la KUN por esta invitación. Gracias. 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 Gracias.